Este tío de aquí vendió la Torre Eiffel. Dos veces. Y os voy a decir más. Si os parece que su historia es rocambolesca, esperad a ver las otras. Esto es, las 5 estafas más bizarras del mundo mundial. Año 1883, Nueva York. Dos hombres pasean por el recién construido puente de Brooklyn. Uno de ellos se hace llamar James J. O'Brien y es el arquitecto del puente de Brooklyn. El otro lo escucha atentamente. Resulta que el puente ofrece todo un abanico de oportunidades para ser rentabilizado. La más interesante consiste en instalar un peaje en ambas direcciones y cobrar dinero a todos aquellos que quieran cruzarlo. Es una oportunidad única. James O'Brien es un hombre simple, solo se dedica a construir puentes, no a rentabilizarlos. Le dice al otro hombre que tiene tantas ganas de librarse de la responsabilidad de hacer funcionar económicamente el puente que está dispuesto a vendérselo a mitad de precio. La pobre víctima no lo sabe, pero su interlocutor no se llama James O'Brien, sino George C. Parker. Y no es un arquitecto, o al menos no de puentes. La víctima está a punto de caer en uno de los esquemas del astuto estafador. Y no, no es el primero ni será el último. Al final la víctima pagó 50.000 dólares por el puente de Brooklyn. Contrató a unos obreros para montar un puesto de peaje y... Entonces apareció la policía y les dijo que qué estaban haciendo. Lo cierto es que la policía llegó a pillar a más de uno levantando un puesto de peaje en el puente. El bueno de George estuvo vendiendo el puente de Brooklyn desde 1883 hasta 1928. Vamos, durante 45 años estuvo con el mismo timo. Por supuesto le pillaron y le metieron en la cárcel varias veces, pero aprovechaba su encierro para planificar mejor la estafa. Su modus operandi definitivo consistía en hacer una especie de tour a las víctimas donde les explicaba las diferentes partes del puente y las posibles localizaciones para el peaje, incluyendo dónde se podría poner una oficina para guardar el dinero. Luego organizaba otra reunión con la víctima donde ponía sobre la mesa el título de propiedad y un contrato de compraventa con todos los requerimientos legales. Cuando vio que la estafa funcionaba, empezó a replicarla con otros edificios como el Madison Square Garden, el Museo Metropolitano de Arte o la Estatua de la Libertad. La historia de George Parker dio lugar a la frase, si te crees eso, entonces tengo un puente que venderte, que se utiliza para referirse a gente muy crédula. En 1908 fue arrestado y cuando lo llevaron al juzgado, con disimulo, se puso un gorro y el abrigo que un sheriff había dejado por ahí y salió andando con toda la calma del mundo. No lo volvieron a pillar hasta 1928. Esa fue la cuarta y la última vez. Entonces tenía 68 años y ya le condenaron a cadena perpetua en la prisión de Sing Sing, donde fue muy popular entre los guardias y los otros prisioneros que disfrutaban de escuchar las interesantes historias de sus estafas. Mitilej Kumar Srivastava, alias Natwarlal, fue el estafador más famoso de toda India. En serio, la gente de su pueblo quería construirle hasta una estatua porque sentían orgullo de haber sido sus vecinos. Natwarlal nació en el año 1912 y empezó a estafar desde joven. Su primera estafa consistió en falsificar la firma de su vecino en un cheque y retirar un total de mil rupias. Se matriculó en un grado de comercio y trató de emprender con un negocio textil y con el trading de acciones, pero no le fue bien, por lo que se dedicó a lo que se le daba bien, timar a la gente. En sus primeros golpes se dedicó a robar acero y a drogar c****** para robarles las joyas, pero eso era algo arriesgado. Además, él tenía mucho más potencial. Un día apareció en una tienda de relojes con una camisa blanca y unos pantalones elegantes. Les dijo que era el asistente personal del ministro de finanzas y que tenía que llevar los relojes a un congreso que se iba a celebrar y en el que se iban a reunir varios políticos. Al día siguiente regresó en un coche con chofer y le dijo al dependiente que empaquetara 93 relojes y enviara un empleado con él al banco para extenderle un cheque. El dependiente le dijo que tranqui, que confiaba. Y Natwarlal regresó con un cheque por valor de 32.000 rupias y se llevó los relojes. Dos días después, el banco le informó de que el cheque era falso. Natwarlal repitió este tipo de esquemas en joyerías y tiendas, pero tal vez lo más conocido de su carrera como estafador es que vendió el Taj Mahal. No una, sino tres veces. Para llevarlo a cabo, cambió el target y esta vez se dedicó a estafar a extranjeros. Vendió el Taj Mahal, el Puente Rojo y hasta el Parlamento de India. En este último caso, los miembros del Parlamento iban incluidos en el contrato. Por supuesto, Natwarlal no era invencible. Lo pillaron y arrestaron varias veces a lo largo de su vida, aunque siempre se escapaba de alguna forma. La última vez que lo metieron en la cárcel tenía 84 años. Iba en silla de ruedas y, aunque nadie sabe cómo, escapó. En 2009, el abogado de Natwarlal dijo que había muerto, aunque el hermano de Natwarlal lo contradijo pues había dicho que lo había incinerado en el año 96, el año en el que había escapado de prisión. Vamos, que hay un hilo de misterio en lo que rodea su deceso. Lamentablemente por lo que he leído, Natwarlal se ha convertido en semejante ídolo en India, que a día de hoy no se sabe a ciencia exacta qué parte de su historia es real y qué parte es la leyenda que ha creado el pueblo. De todas formas, es uno de esos casos que puede que me desca un vídeo propio. Así que si lo queréis, ponedlo en los comentarios. Víctor Lustig nació en 1890 en la actual República Checa y es conocido como el hombre que vendió la Torre Eiffel. Dos veces. De joven se mudó a París a estudiar y era un elemento de cuidado. Se metía en apuestas, en fiestas y se llevó una cicatriz en la cara porque se acostó con la novia de un señor con bastante mala leche. Empezó a delinquir y a estafar para ganar dinero y se le daba bien. Entre sus variados esquemas estaba la de hacerse pasar por conde y por productor musical para engañar a bancos y a nuevos ricos. Ideó el esquema de la caja rumana, una máquina que se suponía que fabricaba dinero, y estafó al propio Alcapone. Pero lo que hoy nos incumbe fue su gran golpe. Vender la Torre Eiffel. En el año 1925, la Torre Eiffel había empezado a deteriorarse. Resulta que los trabajos de reparación y mantenimiento de semejante tramánculo eran bastante caras y las arcas públicas estaban sufriendo. Víctor Lustig leyó en un periódico un artículo que hablaba de este tema y su mente empezó a maquinar. Se hizo pasar por el director general adjunto del Ministerio de Correos y Telégrafos y contactó con seis empresarios importantes de la industria del metal y de la chatarra. Les pagó los billetes de tren y habitaciones en el prestigioso hotel de Krilon para que la cosa resultara creíble. Una vez allí les dijo, caballeros, les he citado aquí por la naturaleza altamente reservada del asunto que quiero poner en su conocimiento. Me refiero a la Torre Eiffel. El gobierno no puede seguir soportando sus gastos de mantenimiento y ha decidido venderla. Entonces les mostró los periódicos y los artículos que hablaban sobre la situación de la Torre Eiffel para dar contexto. El contexto era real. Eso estaba a su favor. Solo tuvo que exagerar un poco y decir que el Ayuntamiento de París había decidido que, antes que ponerse a reparar la torre, le iba a salir mejor venderlo para chatarra. Les dijo a los empresarios que planeaban venderlo a un precio inferior debido a la situación de deterioro y ale. Se llevó a los seis a comer a un buen restaurante, los llevó por París en un coche con chofer y banderín oficial y visitaron la Torre Eiffel. Víctor le soltaba el discurso de que la estructura estaba formada por 15.000 piezas desmontables cuando uno de los interlocutores, André Poisson, un ambicioso distribuidor de chatarra, se dijo a sí mismo que aquella descomunal construcción pronto sería suya. Víctor Lustig, que tenía ojo para estas cosas, enseguida detectó el interés de Poisson, que ofreció un total de un millón de francos por la torre. Pocos días después se le comunicó que había ganado la subasta, pero la estafa no terminaba ahí. Víctor había estudiado Poisson, sabía que había tenido algún problemilla legal por sobornos, así que lo citó en privado y le empezó a lanzar algunas indirectas. Le dijo que, para el escaso sueldo que tenía, parecía que sus gastos familiares eran bastante elevados. Dicho de otra forma, lo llamó corrupto indirectamente. Y en lugar de ofenderse, Poisson captó la indirecta y entendió que, para que el trato se llevara a cabo bien, solo tenía que sobornar al director general adjunto del Ministerio de Correos y Telégrafos, que tenía una extraña cicatriz en la mejilla. En esa reunión, Poisson pagó, por una parte, en billetes el soborno y, por otra parte, en cheque, el primer plazo de la compra de la Torre Eiffel. En total, unos 650.000 francos de la época, cerca de 90.000 euros sin tener en cuenta la inflación. El día siguiente, Poisson, feliciano por el buen negocio, se puso en contacto con el Ministerio de Correos y Telégrafos para decidir cómo llevarían a cabo el proceso de desmontaje de la estructura y entonces se dio cuenta de que se había comido el timo del siglo. Mientras tanto, Víctor Lustig viajaba en tren junto con su socio Dan Collins, que había hecho de chofer, rumbo a Austria. Probablemente se echaron unas buenas risas en ese viaje. Poisson no llegó a denunciar por vergüenza y Víctor Lustig y sus socios siguieron con sus fechorías. Incluso repitieron la estafa de la Torre Eiffel por segunda vez, pero en esta ocasión las víctimas sí que denunciaron, por lo que tuvieron que huir a Estados Unidos. Lugar donde llevarían a cabo estafas rocambolescas, incluida la de timar al propio Al Capone antes de terminar en la cárcel. Desde luego, Víctor Lustig se merece un vídeo propio en el canal. Era el año 1980 cuando Dennis Hope, un señor que se encontraba en paro y trataba de superar el divorcio de su mujer, descubrió algo insólito que cambiaría el resto de su vida. Antes de continuar, por motivos legales, debo decir que este sujeto no ha sido condenado por estafa. Yo no estoy realizando ninguna acusación, pero este negocio me ha parecido lo suficientemente peculiar como para mostrarlo en esta lista. Resulta que en 1967, todas las naciones que operaban en el espacio habían firmado un documento llamado Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. En este mapa podéis ver todas las naciones que firmaron el tratado. Según ese tratado, ningún país podía reclamar la soberanía sobre ningún cuerpo celeste, pero no decía nada sobre otros actores que no fueran países. Es decir, según el tratado, Estados Unidos no podía reclamar la soberanía de la luna. Pero ¿qué pasa si el que quiere reclamar la luna era un individuo? Por ejemplo, un astuto emprendedor de California. Dicho y hecho, Dennis Hopp mandó cartas a la ONU y a la Unión Soviética y les dijo ahora yo soy el dueño de la luna. Ninguno le respondió, pero dijo que era normal, ya que, según el tratado, tampoco tenían derecho a responderle ni con un sí ni con un no. Entonces Dennis empezó a ir a centros comerciales en época de Navidad a intentar vender tierras lunares a todo aquel que pasara por su lado. Les decía que era un regalo bonito, gracioso y totalmente legal. Con la compra de un terreno, Dennis entregaba, perdón, entrega porque el negocio sigue vigente, un pasaporte interplanetario que será útil cuando quieras realizar un viaje espacial, un documento que describe la propiedad del terreno y un mapa de la luna donde se ve dónde está tu terreno. Con los años Dennis empezó a expandir su negocio y se puso a vender terrenos de Marte, Venus, Mercurio y alguna luna de Júpiter. Según los datos que he podido encontrar, para el año 2014 ya había ganado más de 11 millones de dólares con su astuto negocio. Y ahora la pregunta sería, ¿es esto legal? ¿Es Dennis Hopp realmente el dueño de la luna y de otros astros y tiene algún derecho a vender estas tierras? Bueno, según dijo Dennis, cuando tuvo la idea lo primero que hice fue dirigirse a la US Governmental Office for Claim Registries, a registrar la luna a su nombre. Y un funcionario se lo coincidió, pero resulta que, casualidades de la vida, la documentación de tal proceso se perdió, además de que esa oficina gubernamental no existe. Por otra parte, el presidente del Instituto Internacional de Derecho Espacial en Países Bajos, Tanja Massonzan, declaró que el Tratado de 1967 se aplicaba a gobiernos y a sus respectivos ciudadanos privados, lo que significa que ese vacío legal que Dennis alegaba haber encontrado tampoco existe. Por lo tanto, no. Dennis Hopp no posee la luna ni ningún otro astro y no tiene derecho a vender esas tierras. Pero él ahí sigue con su empresa Lunar Embassy, donde en una página web algo anticuada, cuenta la historia con algunos adornos. En 1980, un muy brillante, joven y apuesto señor Dennis Hopp, hizo una reclamación por toda la superficie lunar, así como la superficie de los otros ocho planetas de nuestro sistema solar. Obviamente, al principio fue tomado por un chiflado, hasta que tres supervisores, dos pisos y cinco horas más tarde, el supervisor principal aceptó y registró su reclamo de propiedad. En 2004, Hopp formó el gobierno galáctico, una república democrática que representa a los terratenientes extraterrestres, con una constitución ratificada, un congreso, una unidad de moneda e incluso su propia oficina de patentes. Así, Dennis Hopp se convirtió no solo en el dueño de la luna, sino en el presidente del gobierno galáctico. Para los que tengan curiosidad, esta es la bandera del gobierno galáctico. Algunos dicen que lo que Dennis hace es un timo. Otros dicen que, como las parcelas se venden baratas desde los 35 dólares en la luna, solo es una broma inofensiva. A mí me gustaría matizar un poco. Después del éxito de Dennis, otras empresas le copiaron el esquema y empezaron a vender parcelas de la luna y otros planetas. Dennis se picó y dijo que estos eran unos estafadores. Y en su web insiste en que ellos son el único vendedor legítimo de propiedades en la luna, e insiste en que ellos sí tienen el registro realizado en una oficina de Estados Unidos. A lo que voy es, si solo es un regalo gracioso e inocente, ¿por qué insistir tanto en que se trata de un proceso legal y que realmente vas a tener esa propiedad? Cuando lo único que vas a tener es un pasaporte que sirve de menos que el DNI vasco. En fin, da que pensar. Harry Jelinek nació en 1905 en Chequia y pasó a la historia por vender el castillo de Carlstein. No sé cómo se pronuncia. Harry era un chaval inteligente. De joven aprendió inglés, alemán y francés. Y como era hijo de un médico, se metió a estudiar medicina. Pero como también era un poco bala perdida, dejó de estudiar tras cuatro años. Un día su padre se hartó de mantenerlo y Harry empezó a emprender. Montó una tienda de antigüedades y objetos de arte. Solo que la mayoría de objetos que vendía eran falsificaciones u objetos que había robado en iglesias y capillas. Pero su gran golpe tuvo lugar aquí, en el castillo de Carlstein. En los años 30 consiguió convencer al dueño del castillo de que le cediera el edificio para realizar un rodaje. Utilizó sus ahorros para contratar a un montón de actores con trajes extravagantes y les hizo dirigirse entre ellos con títulos nobiliarios. Preparó una gran celebración e invitó a unas cuantas personas, entre los cuales había una pareja estadounidense a la que le convenció para que compraran el castillo. Esta historia tiene diferentes variaciones y no se sabe del todo si ocurrió o cómo ocurrió. Lo que sí se sabe es que entre 1928 y 1937 se presentaron 501 demandas por fraude contra Harry Jelinek, mas nunca fue encarcelado por lo que el estafador, seguro de sí mismo, ideó otro plan audaz, vender una línea del tranvía de Praga a un pobre inocente. La víctima fue otro estadounidense. Jelinek le hizo montar en su coche y le dio un paseo por toda Praga, enseñándole cómo los pasajeros subían al tranvía y pagaban la tarifa voluntariamente. El estadounidense vio el potencial del negocio de los tranvías y le pagó 4.000 dólares por la línea. Luego llegaron los nazis y Jelinek, que era un hombre de negocios, buscó oportunidades en el nuevo régimen. Se casó con la hija de un editor de Praga, lo que le llevó a convertirse en accionista de una editorial que publicaba libros y revistas nazis. Hizo bastantes contactos en los círculos más altos de la Gestapo. Después de la guerra, Harry Jelinek desapareció en el extranjero. Normal, pues en la República Checa estaba en la lista de criminales nazis. Mientras tanto, Harry estaba en Italia haciéndose pasar por un pintor de renombre mundial. Se hizo pasar por un alumno del famoso pintor Alphonse Mucha y estuvo en contacto con las altas esferas del Vaticano. El estafador checo falleció en 1986 en Italia, a la edad de 81 años. En el año 1820 apareció en Londres el mayor troll de la historia de todas las estafas habidas y por haber, Gregor MacGregor, del clan de los Gregor. Empezó a decir que era el cacique de un próspero país de Sudamérica llamado Poyais. Contrató a cantantes para que cantaran en las calles de Edimburgo, Londres y Glasgow sobre lo rico y fértil que era Poyais. Contrató a publicistas para redactar panfletos y dio entrevistas a todos los periódicos. Su plan era vender tierras y bonos de deuda del país a posibles inversores. Y le salió bien. Varios barcos zarparon rumbo a la tierra prometida. Cuando cruzaron el charco encontraron una tierra desolada, llena de mosquitos y maleza. Y bueno, en el camino fallecieron 180 de 200 inmigrantes. La historia de Gregor MacGregor es tan brutal que tenemos un vídeo en el canal en el que hablamos de toda su vida, desde que nació hasta que falleció. Haz clic en la imagen para disfrutar de su historia.